¿Está usted de acuerdo con que el gobierno destine más de un millón de pesos para tarjetas del bono navideño? ¿Cómo, cómo? Un millón de pesos, pero eso... Ahí hay un error. Estamos hablando de 100 mil tarjetas. 100 mil tarjetas más o menos, 7 mil pesos. Bueno. Si es un millón de pesos, eso no es cuarto para el Estado Dominicano. Ni siquiera para los bolsillos de Franci, por ejemplo. ¿Qué pasó? Bueno. Muy bien, señores. Háganos el feedback. 829-451-3381. Vamos a aclarar luego la redacción de la pregunta. ¿Por qué es probable que haya un error que pudiera confundir las respuestas de nuestros amables televidentes? Vamos a ver y lo aclaramos en el camino. Muy bien. Ah, bueno. No es de peso. Es de tarjeta. Gobierno entregará más de un millón de tarjetas del bono navideño. Ahora sí. A un millón de pesos. Exactamente. ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno destine más de un millón de tarjetas del bono navideño? Ahora sí, le pueden quitar lo de peso. Millón de pesos para tarjetas. Le quitan de peso para y queda la pregunta correcta. Muy buena interpretación. Dice, no, pero claro, imagínate aquí. Muy bien. El ministro encargado de los proyectos estratégicos y especiales de la presidencia, ProPEP. Ay, mi madre. Nené Cabrera. Nené Cabrera, encargado de esa manera. Sí. Es que Nené no lo veía siempre en el Congreso. Es que Nené no sabe lo que es faltarle cinco pesos a los bolsillos, pero por favor. Nené Cabrera, anunció que el gobierno entregará este año un millón setecientos cincuenta mil tarjetas de bono navideño, mecanismo que destacó fue implementado con éxito en la Navidad del año pasado. Indicó que con la tarjeta que recibirán los beneficiarios podrán adquirir productos de calidad y consumirlos en el establecimiento comercial de su preferencia que utilice el sistema de cobro electrónico. En otro orden, el ministro indicó el inicio de la jornada Pinta Tu Barrio, que junto a otros planes de desarrollar por el gobierno expresó que contribuirán a que la población disfrute de una Navidad doblemente feliz. Vamos a ver, ahí están las imágenes. Y no sé si habrán declaraciones del... chamo, declaraciones de Nené Cabrera. No las hay. Muy bien. Pues vamos a ver, Francis. Miren, lo ideal sería que la sociedad tuviese una seguridad social que le garantice no solamente salud, no solamente retiro, sino tener la posibilidad de comer. Yo creo que la distribución de la riqueza de un país no es dar, sino proporcionarle al ciudadano la oportunidad de autogestionarse, de trabajar, de tener acceso, y que en su final de días de trabajo pueda disfrutar de un retiro digno. Pero de lo que adolece hoy día la República Dominicana es de asistencia social para aquellos más desposeídos. y yo creo que dentro de este problema que hemos tenido de salubridad, es decir, de la pandemia, se genera una presión mayor para el Estado que de aquí a Navidad esos puedan recibir su... pueden recibir su tarjeta. Ajá. Mira, tenemos un sondeo acerca de eso que tú estás hablando. Ajá. Vamos a verlo para que luego tú continúes con el tema. Adelante, vamos a ver el sondeo que tenemos preparado por ahí. Bien. ¡Muy! Bueno, pues ahora estás quitando a la gente como que la va a dar. ¡Hey! ¿En qué quedamos? La van... Sí, mejor se la está quitando, está quitando el bonobras, pero no vale la pena. ¿Qué es lo que van a dar, no van a dar nada? Bueno, que eso merece yo soy. Pero claro, tiene que darle porque si da menos para que quede eso, lo lleve para su casa porque aquí cuánta gente hay que necesitan, más de dos millones de tarjetas que necesitan, aquí no, más de dos millones y entonces, que mande tarjetas para que esos cuartos no son de ese ladrón. Si hay gente que lo necesita, sí. Claro que sí. Ah, Dios, es bien para todo el pueblo, creo que sí. Bueno, lo que pasa es que esta es una sociedad un poco difícil, porque el Estado Dominicano no se puede dar el lujo de entregar, porque estamos en una pandemia que eminentemente eso quedaría mal en un gobierno que se diga que no da. Las personas las quieren imponerlo a trabajar, no a dar dádivas. Por eso la sociedad de nosotros no cambia. ¿Usted sabe el origen por qué? Por la manera de que todos los gobiernos que han obtenido les gusta entregar lo que no es de ellos. Bueno, como está la situación, ahora, esos bonos que van a dar los vamos a pagar nosotros, principalmente los empleados y los que no trabajamos. No, no estamos de acuerdo. No, no estamos de acuerdo. ¿Tú me entiendes? Porque la mayoría de esos bonos que dan tampoco van a la gente que lo necesitan. ¿Tú ves? Eso todo el tiempo ha pasado. Lo cogen un grupito para ellos. Porque si tú dijeras, bueno, se lo vamos a dar a fulano, pero no, no es así. O sea, no estoy de acuerdo. Yo soy empleada pública y a mí me hacen un descuento bastante alto. A mí me decuentan casi 18 mil y pico de pesos. ¿Tú ves? Entonces hay muchos de esos diputados y senadores que lo que yo me gano en el mes, que soy médico, se lo dan a ellos de viático. ¿Tú ves? Entonces somos los de abajo que estamos pagando eso. Porque los de arriba cobran su cuarto igualito. Estoy de acuerdo que lo de, que dé más de ahí a los pobres. Claro, eso está bien, eso está bien. Bien, vamos a oír la conclusión del señor Rodríguez con relación al soldeo y al tema. Adelante. Mira cómo el pueblo tiene sus distintos aspectos, sus consideraciones. Y hablábamos detrás de cámara mientras escuchábamos al señor muy intruido sobre la situación del país. Pero hay algo. Nosotros teníamos, o el Estado exhibió por mucho tiempo, una tarjeta Solidaridad como un sistema de asistencia social exitoso. Que lo manejó hasta su mandato la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández. Pero, ¿qué pasó? Aquí todo lo dañamos. Figúrense ustedes que lo más reciente fue que tuvimos que enfrentar la enfermedad porcina. Se estableció un plan de sacrificio de cerdos en lugares identificados que había presencia de la enfermedad. Y tres kilómetros o cinco kilómetros a la redonda, se sacrificaron los cerdos que habían en patios. Se dañó el sistema. ¿Por qué? Porque todo lo dañamos. Mientras el Estado buscaba un dineral para cubrir cada cabeza de cerdo, se inventaron que en vez de cinco habían diez. Y en vez de diez, habían veinte. De una forma estafando al Estado. Hubieron inspectores cancelados. Que precisamente yo le hacía la pregunta si había garantía de que no apareciera alguien cobrando diez cerdos cuando tenía cinco, cuando vino nuestro amigo Brito. Hubo un viceministro de Agricultura involucrado en eso. Lo que pasa es que eso se tapó, eso se ocultó, porque el viceministro aparentemente era una persona, o es una persona con posición política importante. ¿Es de la línea de Josefa entonces? Se comentó, sí. Se comentó eso y había una, era, te decían, matamos cincuenta y realmente eran diez o quince. Todo el resto que implicaba el pago de esos otros quedaba en mano, o en la faltriquera de cierta gente. No vamos a decir quiénes, porque imagino que uno no tiene la información. De todas maneras, siempre es la solidaridad para mí, en un país como el nuestro, que no hemos alcanzado a organizarnos de forma tal que todo dominicano, o cada familia dominicana por lo menos tenga un miembro, rindiendo una labor por la cual tenga sustento de su familia. Como pasa hoy día en otros países, mucho más pequeño, mucho más joven que nosotros, y que hoy nosotros tenemos que sortear la suerte de un sistema de solidaridad que esperamos que, al igual como los cerdos, también se dañó en el trayecto porque los colmaderos, muchos comerciantes y muchos políticos tenían estructuras de tarjeta que solo ellos la utilizaban, cada uno con una clave distinta. Bien. Totalmente de facto. Gracias, Frank. Mal. Pero yo estoy de acuerdo con que se dé la ayuda de solidaridad. Siempre que llegue a las personas que lo necesiten, una de las, de lo que movió, o de lo que llamó a hacer este cambio, es la manera inhumana en que se repartían las benditas cajas en épocas de Navidad. Daba pena, señores, si ustedes recuerdan estos espectáculos de muy mal gusto. Pero hubo muerte, gente que pisotearon. Donde las viejitas, los niños, los muchachones de los barrios, jóvenes con más fuerza, a veces pisoteaban o maltrataban a los ancianos para poder obtener cajas y demás. O sea, un espectáculo de muy mal gusto era lo que nosotros podíamos ver año tras año. Y qué bueno que esto se ha erradicado y que no podamos nosotros volverla a ver en otros gobiernos que puedan venir. Eso por un lado. Una de las cosas que preocupa de la distribución de estos bonos a través de tarjetas, a través de tarjetas electrónicas en los supermercados, colmados, es la transparencia, la manera en que se distribuye. El año pasado, no sé si ustedes recuerdan que ese fue el mecanismo y que se distribuyó. En este caso, me llama la atención que ahora, en esta información que ofrece el encargado de la presidencia del PROPED, en este caso, Nene Cabrera, no menciona a los legisladores. No sabemos si por lo que está pasando al momento con el uso de recursos de los legisladores, los fondos de compensación, barrilito y demás. Pero el año pasado, amigos televidentes, dentro de ese grupo de distribución, de diseminación de estos bonos, estaban las alcaldías, la gobernación, estaban los legisladores. O sea, esos sectores que representan al gobierno en los pueblos. En esta información que él brinda, no habla de los legisladores. No sabemos si por lo candente que está el tema al momento, no sabemos si ellos van a recibir o si solamente se quedará en otros sectores representantes del gobierno. Me imagino que será de esto que recibirán, que es la fórmula transparentada de dar por el Estado. Y que el organismo al que ellos pertenecen, la Cámara de Diputados y Senadores, no... ¿Y tú te crees que esa sociedad tan voraz se va a quedar fuera del juego? Pero la mano, entonces... ¿Lo van a hacer sin que lo anuncien? Venga acá. Eso es lo que me encuentro raro. O sea, cuidando la forma... Pero lo van a anunciar porque le van a echar mal leña al pueblo. Exacto, eso es lo que quieren destacar acá. Mira qué pasó el año pasado. Mira lo que pasó en la otra Navidad. Habían legisladores, diputados de aquí de San Francisco de Macorís, casos que yo conozco, que le entregaban hasta cuatro y cinco tarjetas a personas, una en particular, como haz lo que tú entiendas con ella, pero para que te quedes. O sea, no se le entregaban de una sola, que es lo que corresponde. Muchas veces a gente que no la necesita, a gente que estuvieron y que lo apoyaron en esos procesos de campaña y que tienen cierta responsabilidad de ayudarla, de beneficiarla con cosas, aún no estando en ese grupo de gente que verdaderamente necesita esos 1.500 pesos, esos 1.000 o 2.000 pesos. Entonces, esta es la parte que siempre, señores, yo creo que la corrupción está en la génesis del dominicano. Porque cómo es posible que si a usted, a través de un legislador, a través de la alcaldía, de la gobernadora, le entregan 10 tarjetas para que se la dé a los vecinos del campo, de su familia, o se lo dé a los vecinos del barrio, usted se quede con cinco para ir a la sirena o a un centro comercial a cambiarla. Tú supiste que en una ocasión, cuando las cajas, encontraron muchísimas cajas dañadas porque una persona la... Y los colmados la vendían. Tú veías los productos, porque decían de la presidencia, que estaban en los colmados, o sea, esas denuncias se dieron y uno conoce gente que esto pasaba y que las guardaban y que no las distribuían en los barrios a quienes se les entregaban. Entonces, a veces, por más que los gobiernos quieran usar mecanismos de transparencia como los cheques, la gente los critica, que estamos retrocediendo, un proceso de transparentar el tema de las nóminas. Te dicen, pero cada institución tiene encargado de departamento, pero si el bendito encargado de departamento, a veces cómplice del que está ahí, que no trabaja. Entonces, el gobierno busca la forma, porque la corrupción está en la vena de casi todo en este país. Entonces, a través de estos mecanismos, se limita un poco ese comportamiento de quererse quedar del más necesitado con lo que no es suyo. ¿Tú te recuerdas del herido de bala en la cárcel departamental de San Francisco de Macorís? ¿Te recuerdas de ese acontecimiento hace pocos meses? Entonces, resulta que suspendieron a la directora de la casa, o sea, la alcaldesa. Y yo dije aquí en un comentario, pero por Dios, eso es un acto de injusticia extrema. Porque, ¿cómo tú vas a suspender a esa persona cuando el responsable de que entre cualquier cosa que no sea correcta el lugar es la seguridad? Y ella no es parte de la seguridad. Entonces, eso que tú estás diciendo es porque, por lo que decía, aquí es como un gen que tenemos. De la corrupción. De la búsqueda, de la búsqueda, de la ventaja, del beneficio. Pero verdad que sí. Porque, ¿cómo me quedo yo, Francis? Perdón. Amado, que se quedó ese muerto, ya no lo recordamos, y la responsabilidad. Y ella la sacaron de sus funciones, la degradaron, porque ella era alcaldesa de una cárcel y ahora está como paralegal en la fiscalía. Entonces, ¿cómo me quedo yo, tú, Francis, o tú, amado, que te entregue, por ejemplo, a través de la gobernación, que la gobernadora te diga, mira esos 15 bonos de tarjeta, llévaselo a gente que tú conozcas, que necesiten de la comunidad, esos viejitos que están esperando. Tú reparte 5 y vende 10. Y quédame yo con eso, Dios mío, no necesitándola, no porque seamos ricos ni porque tengamos más dinero, pero tal vez podemos tener eso para alimentarnos, ese dinero para alimentarnos en diciembre y quedarnos. Pues mire, yo soy un hombre contrario a lo dado. Yo no estoy de acuerdo con que se le dé a la gente ese tipo de cosas. Yo me recuerdo, ¿ustedes recuerdan lo que pasó en Puerto Rico? Puerto Rico, como un Estado asociado, libre y asociado de los Estados Unidos, ha recibido muchísimo beneficio. Hay una salsa del Gran Combo que dice, yo me levanto, es una crítica, yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo, me fumo un buen, me como un buen desayuno y no hago más nada. Eso es una crítica al acomodamiento del boricua ante los servicios y los beneficios sociales, el welfare, el que se yo, todas esas cosas. Entonces, a nosotros nos pasa igual. ¿O usted cree que aquí no hay gente que vive de esos beneficios? Que no da un golpe y que no tiene en mente buscarse un trabajo ni realizar. Yo prefiero que en vez de eso se haga un programa de formación técnico-profesional. ¿Tú te imaginas lo que es? Yo digo lo siguiente, si yo fuera senador y le vendo esto a Franklin, tal vez quiere comprarlo, pero allá él si no lo compra, eso es su problema. Yo cogería, si yo fuera senador de cualquier pueblo del país, de cualquier provincia del país, yo cogería el barrilito. Y tú sabes qué yo hago, haría una escuela técnico-vocacional gratuita para todo el que quiera aprender a ser plomero profesional, el que quiera ser albañil profesional, toda esa manera. Y preparo a los que ya están, dándoles técnicas y enseñándoles a hacer las cosas mejor y sobre todo honestidad y responsabilidad en el mar. Porque la cosa más terrible, y tú seguro lo sabes que eres comerciante, es buscar un plomero, un albañil, un evanista. Los evanistas son terribles. Entonces, solamente de tú pensar que necesita uno te da tormenta. Pero claro que sí, es lo que te digo. Yo preferiría mejor, en vez de darle el pescado, enseñarlo a pescar, como dicen los chinos. Yo estoy de acuerdo, por eso lo dije así. Entonces, es que eso daña a la sociedad, señor. Y entonces siempre estamos esperando el DAO. Siempre estamos esperando el Estado benefactor. ¿Usted me entiende? Sí, el paternalismo. Exactamente. Entonces, eso no es bueno. Eso no es bueno. Pero tú plantea eso. Si yo tuviera algún poder, ahorita me estuvieran acabando todo el mundo. Porque, oye, este es un tacaño. Este nada más lo quiere todo para él. No, no es eso. Es que hay que enseñarle. En vez de usted hacerle la tarea al hijo, que es un error, hacerle la tarea, póngala a hacer a él y oriente lo de cómo se hace. Pero déjele que la haga para que aprenda. Es la única manera. Aprenda. ¿Usted me entiende? Entonces, yo no estoy de acuerdo con lo dado. Mira, en sentido general, la asistencia social del Estado se contrapone a una realidad. La falta, en muchos casos, de oportunidades de empleo mantiene a una familia en condiciones precarias. Que solo porque llega a la mano, amiga, en cierto momento del Estado, benefactor, el que criticamos todos, se resuelve el problema, por lo menos, de una noche de Navidad. Pero hay otra cosa, que es lo que también he venido criticando del Estado, que no ha intervenido nunca el mercado y ha permitido que nosotros estemos hoy hablando de buscar estabilidad en base a un aumento de precios de los productos de la canasta familiar que no se corresponde, a pesar de las limitaciones que tenemos de transporte marítimo, lo encarecido que están los precios del transporte y demás. Pero de ahí a que tenemos una producción nacional con elementos nacionales, que tenemos campo, tener que estar mal pasando, como lo estamos haciendo, en algún punto el Estado está fallando. Y la cosa que quiero decir es que en una tarjeta de 1.500 pesos, quiero ver cómo, cuánto significa, en términos de consumo, lo que son 1.500 pesos dentro de la tarjeta, que uno vaya a llevar a su casa apenas 500 pesos. ¿Me entiendes? Eso es inhumano. Porque cuando tú vas al colmado, que tiene un precio mayor al del supermercado, pero el supermercado también tiene un precio acomodado al mercado del supermercado. En comparación de costos, el supermercado tiene mayores costos, mayores compromisos que el colmadero. Pero el colmadero tiene unos precios que cuando tú vas con 1.500 pesos, lo que está llevándote para tu casa son 500 pesos. Prácticamente tú pierdes 1.000 a como están los precios hoy. Y pareciera que el señor que hablaba de la calle en el sondeo, ¿qué es lo que van a dar si me lo están quitando? Y eso hay que ponerle atención. Y el control de precios es necesario en los que está en el país. Lo que pasa es que ahí hay un tema de política populista o de populismo en la política. Porque, por ejemplo, si esos recursos se utilizaran para desarrollar programas, por ejemplo, a fin de reducir el precio o llevarlo a su estado normal, el precio de productos de primera necesidad, por ejemplo, eso es mejor que darle una canasta en diciembre. Porque el beneficio que tú obtienes con eso va a permanecer. El de la canasta por un día, ¿cuánto le dura una cajita? Tú que eres, que ha dado caja de esa. Amados, tú, tu partido era que daba caja. Mira, oye, cuando yo comencé en la procuraduría, mi amiga, mi hermana, mi hermana del alma, Luzelene Plata, me llamaba, óyeme, me llamaba y me decía, mira, yo te tengo aquí 15, 20 cajitas. Digo, así está bien. Yo comencé dándola. Pero mira, me di cuenta que eso era un gancho. Óyeme. Sí, porque se queda gente. No, no, se queda gente. Entonces, cuando la gente sabe que tú estás... Amado. Se llena la caja. Vaya donde el procurador. Oye, se me llenaba la caja. Sí, es un problema. La próxima vez que ella me lo ofreció, yo lo hice como dos años consecutivos, la próxima vez que ella me lo ofreció, digo, ay, no, Luz. Mira, un mecanismo de control, muchachos, amigos televidentes, que se tiene. Yo mandaba a buscar. Un mecanismo de control que se tiene. Pero estaba en una lista. Pero aún así. Y eran ellos mismos que tenían la distribución. Yo no. Un mecanismo de control que se usa con esta entrega de bonos es que una persona no puede pasarlo más de una vez porque con la cédula hay algún tipo de registro digital. Es con la tarjeta. Pero ¿qué pasa? Que si te dan la 10 tarjetas, tú buscas 10 gente, aunque la vayas a tomar para ti, vayas y hagas la compra al supermercado, y aún se queda, porque dominicanos siempre tienen la forma. Hace una compra paralela. Mientras están los 10 buscando, el carrito de barra está garantizado. Entonces, ante todo esto, de todo lo que Amado ha dicho, me parece muy válido cuál es el enfoque y el esfuerzo que debería hacer el gobierno para eliminar y evitar que se tengan que estar dando estos bonos así. Sí, es una realidad que tenemos de un país muy pobre, un país muy pobre, la deuda que tenemos de toda la vida acumulada. Tenemos una situación de la distribución de las riquezas que no es equitativa. Tenemos grandes naciones como Estados Unidos y países desarrollados que también dan bonos. ¿Tú sabes qué yo haría con eso? Eso, aumentaría la cobertura del seguro de SENASA, del seguro que le dan, que no es ni el subsidiado. Aumentaría la cobertura. ¿Tú sabes por qué? Sobre todo en este tiempo de pandemia sanitaria, nosotros hay muchísimas cosas que ese seguro no cubre. Cubre un 100%. ¿Mera? No. En los centros públicos, sí. Pero te voy a decir algo. Pero la precariedad de los centros de salud. Pero espérate, Francis, déjame concluir la idea. Eso que tú acabas de responderte tú misma, la precariedad de los centros públicos es tal que obliga a la gente a tener que ir al centro privado. Pues yo le aumentara la cobertura en los centros privados con la finalidad de que la gente tenga la seguridad. Señores, si a ti te dice un médico que tú tienes tal cosa, cuando tú vas a hacerte el estudio, tienes que hacerse un estudio, pero los síntomas son de tal cosa. ¿El estudio cuesta una millonada? Mira, no difiero de Amado, porque oye, ¿cuál es lo que yo entiendo que se debe de hacer? La medicina aquí no tiene verdaderamente un control, porque lo que estamos pidiendo es que la seguridad social, la ley, sea modificada y se reduzcan. Incluso, lo correcto sería que solamente exista Senasa. Claro, mira. Unificado. Y no todos estos negocios que están así, tú podrías. Porque cada ARS... ¿El monopolio está prohibido? No, lo que pasa es que es el Estado que monopoliza la salud. El Estado no puede monopolizar. El Estado, claro que sí. Que no, no está autorizado por la ley. Pero es que la misma ley, la misma ley dice que es universal. No, es que no puede. No, no. En principio... El monopolio está prohibido. No, no. Pero en principio, en principio, el negocio de la ARS se forma a raíz de la ley. Lo que es universal es que todo dominicano esté dentro del sistema. Ahora, este sistema de reparto está mal distribuido como todo lo que nosotros... Mira, ni sabemos negociar para explotar nuestras riquezas naturales. Porque siempre, si es para oro, tenemos a la barrigol y no sabemos. No, no, no. Te corrijo, no es que no sabemos. Porque sabemos. Pero tú sabes que es lo que se da. No sabemos. Porque es que estamos amarrados. No saben negociar. No saben los legisladores cuando firmaron el contrato de la barrigol sin leerlo. No saben. Ellos sí sabían que les dijeron. Cuando tenemos una realidad como esta... En el gobierno de Leonel fue... El tema ese de la distribución. Es hasta peligroso... Vamos a la pregunta del día. ...seguirle dando oportunidad a la ARS que sigan ganando cuartos y a nosotros dándonos una cobertura mínima. Vamos a la pregunta del día que la modificamos con la finalidad de que nuestros amigos y amables televidentes puedan entenderla mucho mejor. Modificamos la pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno destine presupuesto para entregar tarjeta del bono navideño? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!